Y aquí, mientras cada uno le mete al mate, tenemos un hilo de Twitter espectacular que encontramos en las redes del usuario Dilan Soratini, que dice ¿Cómo olvidar cuando de regalo de cumple pedí que me lleven a conocer líneas de subte? ¡Qué lindo! Hermoso, porque acá tenemos una red de subterráneo genial y Buenos Aires fue una de las primeras ciudades del mundo. Claro, claro. En tener subterráneos. Exacto. Y cuando vos vas a otro país o a otros países, si tenés la oportunidad y la suerte de viajar, decís, no, vos vente todo en subte. Nueva York, vos vente todo en subte. Acá otro usuario dice a mi nena cuando tenía cuatro años le propuse, ¿querés que vayamos a pasear en un tren que anda por abajo de la tierra? Sí, dijo la nena y se fueron a subtear. Hermoso. Dice acá, mi regalo de provinciano fue ir a la rural en los noventas a una feria del libro. Claro, se llevó a foto con un famoso y entre ellas cayó Chavo Fux en la época que hacía deportes en Telefeno. ¡Ah! Acá un usuario dice, festejé mi cumpleaños, ha pedido mío en Aeroparque. Sanguchitos y todos los compañeritos a ver despegar aviones. ¡Fantástico! Bueno, planazo. ¿Sabes que con mi abuela Rosa los paseos del domingo a la tarde eran tomarnos un colectivo? Entonces nos tomábamos la línea 80 en Barranca del Grano y arrancábamos. ¡Ira lindo! Agarrábamos linieres, mataderos. Te entiendo perfecto. Yo cuando tenía 14, 15, mis primeros viajes a Capital era el tren Mitre hasta Retiro, cruzar la Plaza San Martín con mis amigas y agarrar todo Florida y caminar y comprar cosas. ¡Hermoso! Era como Nueva York para mí. Vivo en Vicente López, dice una usuaria de esta red de Twitter y dice, conocí Microcentro a los 18 por la facultad. Viajé en subte por primeras a los 19 y era todo un show. ¡Tan boluda que duele! Dice, ¡tomá, me encanta! No, hay mucha gente que no sabe combinar como Julia y muchos. No, bueno, acá dice, yo también me reconozco como un nerd del subte en mi infancia. Quizás mi fascinación viene porque yo soy de 6. De hecho, coleccioné el Subte Pass. ¡Ah! Coleccioné el Subte Pass. Yo mi primer viaje en avión fue volviendo de Bariloche, de grabar con Cablín. Volví con Esteban Proll. Mi primer vuelo en avión fue con Proll al lado. ¡Qué lindo! Anécdota del primer viaje. Contanos algunas si tenés. Mariano Pelufo. Julieta Brandi. Saraceros de profesión.